Vamos a escuchar la canción de Espíritu que está producida por Maximus y el mix y el master está hecho por Key No Se Que La animación también por Map y la portada por Map junto a más gente, el caso, vamos a darle A ver que tal, ya os digo lo que escuché por encima me gustó mucho Qué bien suena en verdad Tengo un aura oscura desde nacimiento Mala suerte para siempre y hasta muerto Si me mira ya no sé ni lo que siento Si me matas haz que sea violento Es lo que os digo, tiene como... Tiene como ahí esa vibra rara el tema, tío Solo hacia un agujero negro Todo lo que dije antes vale cero Gritando por dentro y solo suena eco Mala suerte para siempre, nada nuevo El fantasma en mi cabeza y sus ladridos Todos los rostros me parecen enemigos Siempre estoy huyendo en el mismo camino El reflejo que me mira no es el mío Tengo un espíritu que me guira... ¿Cómo? ¿Cómo? Es el mío Tiene esa oscuridad rara, tío, que mola Sí, sí La mezcla es locura O sea, enhorabuena tanto a Maximus Como a los otros dos chicos Que en este caso son... Bueno, es Cape Pro Brutal Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no sé qué pasa Ahora todos los días son... ¿En Maximus? En Maximus, ¿no? Lo mismo, lo mismo Desde que vine aquí Puedo sentir el abismo ¡Oh! Todos hablan y nadie me dice nada ¡Oh! Y ya no me quedan cartas Me tiro de la azotea Y yo sin alas En mi cabeza era un cuento de alas ¡Bro, qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Me mola mucho el tema, ¿eh? O sea, me mola mucho el tema, cabrón Me mola mucho el tema Sí, señor Eh, por cierto Para toda la gente del chat Eh... Si sabéis de alguien que haga este tipo de animaciones Decídmelo, porfa Porque necesito algo así Para mi último... Para mi próximo tema Por favor, os lo agradezco ¿Me lo podéis pasar al... 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 Al Instagram O lo que necesitéis Si es que nadie me conoce Y todos hablan He estado sin verme un par de semanas Todo el día preguntando si aún me ama Solo quiero que me mientas a la cara ¡Uh! Solo quiero que me mientas a la cara Solo quiero que me mientas a la cara ¡Oh! Se va... Se va yendo Y ahora... ¡Uh-huh! Bro, es un temazo, cabrón Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no sé qué pasa Tengo un espíritu Que me guía hasta casa Hace tiempo que no sé de ti Hace tiempo que no sé qué pasa ¡Bro! ¡Bro! ¡Pero este puto pavo! Ha pasado De no saber hacer Un aho con un canuto A... A hacer temones O sea, ¡loco!